Un apagón dejó el viernes a oscuras a Venezuela. El corte de electricidad ocurrió poco antes de las 5 de la madrugada y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó horas más tarde que algunos sectores de Caracas comenzaban a tener su ministro. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó la falla a un sabotaje al sistema. Los cortes de electricidad en Venezuela son frecuentes desde hace una década. El peor de ellos ocurrió en marzo de 2019 y se prolongó por varios días, dejando el país a oscuras. El gobierno normalmente atribuye estas fallas a planes orquestados por Estados Unidos y la oposición para derrocarlo. Dirigentes opositores y especialistas contrarios a la tesis de los sabotajes responsabilizan al gobierno por falta de inversión, impericia y corrupción.